Esto es lo que yo creo Este es lo que yo creo LOL Si es Cuanto cuesta esta Quiero vivir aqui Me la pela Me voy a comprar esta Me voy a comprar Me voy a comprar Me voy a comprar Vale, vamos a llevarlo a donde en teoría estamos descansando Y nos vamos por ahora, volveremos en la noche ¿Qué? Gracias. 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 ¡Hostia! Pues sí. Hay gente viviendo por la zona, parece. Gracias. 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 ¡ entonces, County! ¡Que ese hostia! ¡Hola gente! Yo me piro Se os gire mucho Y cualquier cosilla Pues se me avisa Por cualquiera de los Respectivos canales Chao Chao Y recordar por cierto Esta noche creo que si que es la mascarada Tengo que confirmarlo porque No me queda muy claro Pero bueno Hago esto No me queda muy claro No me queda muy claro No me queda muy claro eeeh Vale, ahora sí Ya he terminado lo que tenía que hacer Ya hemos preparado esto Esta noche enmascarada, gente Chao, chao